Las calles de este pueblo En ella anda el indio enamorado Vivo y triste porque no la he vuelto a ver Sólo yo quisiera una mirada Que me muero por besar Brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Si mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco No se que iba a suceder En los ojos yo quisiera una mirada Que me muero por besar Brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Si mañana tampoco la vuelvo a ver La noche no pudiera hablar con ella La noche no pudiera hablar con ella La noche no pudiera hablar con ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.